Y aquí estamos de nuevo, en este video les enseñaré a hacer el palo de la flor. Para hacer el palo necesitaremos una palma de 2 metros y medio, un lapicero y la flor. Doblaremos la palma en 3 pedazos iguales. Y lo recortamos. Después juntamos las 6 puntas, todas las puntas. Y lo doblamos a la mitad. Y después agarramos 2 palmas, que en donde están dobladas, y lo metemos entre medio aquí. Bajamos uno y alzamos uno. Agarramos la otra palma y lo metemos igual. Y aquí le damos la vuelta. Para hacer uno arriba y uno abajo. Y aquí como está uno arriba, entonces bajamos uno y uno arriba. Hacemos lo mismo con la palma que sigue. Aquí está uno arriba, uno abajo, entonces uno arriba y uno abajo. Ya que está un poquito alto, metemos el lapicero, para jalar uno por uno, para que se vaya apretando. Aquí está. Yo quería más o menos así, entonces seguimos haciendo. ¡Oh! ¡Oh! Y aquí está. ¡Oh! 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 Ya quedé más o menos así. ¡Oh! es uno abajo y uno arriba lo pegamos con la palma de silla uno arriba y uno abajo lo pegamos con el otro es uno abajo y uno arriba y así lo vamos haciendo lo reclamamos en la punta hasta que llegue hasta arriba aquí ya terminé para cerrar esto vamos a hacerlo así esta palma lo bajamos subimos el otro lo agarramos de doble estos dos y después estos dos lo pasamos de este lado y este el último que queda lo pasamos del otro lado lo apretamos formamos como un cuadrito ya que esté apretado lo volvemos a hacer pasamos este para allá y el último lo metemos y así se cierra ya que terminamos aquí lo apretamos bien y cortamos en donde están dobles cortamos uno y dejamos uno y estos dos que cortamos lo ocuparemos para hacer una hoja pero primero vamos a pegarlo en la flor cortamos las cuatro puntas para que entren fáciles aquí este cuadrito tiene que quedar en este cuadro que está en medio de la flor y así vamos a meter los cuatro y así vamos a meter los cuatro y así vamos a meter los cuatro y lo jalamos uno por uno y así queda de esta manera para que esto no se salga lo vamos a meter así a la siguiente palma que está al lado lo vamos a hacer con las cuatro puntas y así ya no se sale lo vamos a recortar más o menos así que quede la palma y esto es lo que sobra esto lo vamos a hacer con la punta de la tijera hasta que quede chinito y aquí vamos a hacer las cuatro palmas y aquí vamos a hacer la hoja igual cortamos las cuatro puntas para que entre rápido metemos una palma así más o menos que esté a la mitad y metemos la otra lado después de esto lo subimos y esto lo pasamos del otro lado y esto lo subimos lo seguimos haciendo de uno uno abajo uno arriba uno arriba uno abajo este va a ser el pétalo aquí lo doblamos bajamos este y bajamos el otro bajamos todas las puntas igual este se baja ya que esté así bien metido que ya no se salga entonces desbarate entonces lo recortamos y así quedó con su pétalo esa es la lapicera esto fue todo por el video denle like y suscríbanse a mi canal la razón por la que no he subido videos es porque he tenido un poco de trabajo de pedidos pero les prometo que seguiré subiendo videos más seguido lo que hace es que la hora de ir a la próxima y suscríbanse a mi canal y suscríbanse a mi canal y suscríbanse a mi canal alaufraba que se salga y suscríbanse a mi canal